Juan Medina con nosotros ya, esto es Enfoque 2.0, Juan, hola. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Facebook bloquea los anuncios de páginas que comparten noticias falsas. Las noticias falsas son dañinas para nuestra comunidad, apuntaron los ejecutivos de la compañía. La firma tecnológica Facebook anunció una actualización que bloqueará los anuncios de aquellas páginas alojadas en su red social frecuentemente utilizadas por empresas que se dediquen a compartir noticias falsas para desincentivar su financiación y frenar la desinformación de los usuarios de la red. Facebook ya tomó medidas contra los anunciantes que enlazan las historias catalogadas como falsas por organizaciones de análisis externas y ahora está dando un paso adicional en este ámbito, explicaron los jefes de producto Southgate Schutla y Tesla Lyons del apartado para periodistas de la red social. Hemos encontrado ejemplos de páginas que utilizan Facebook Ads, los anuncios de Facebook, para construir audiencias y distribuir noticias falsas más ampliamente. Ahora, si una de esas páginas comparte repetidamente historias que puedan haber sido catalogadas como falsas, Facebook le prohibirá comprar anuncios, aunque el bloqueo se puede revertir si dejan de distribuir este tipo de informaciones. Desde las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, la firma fundada por Mark Zuckerberg, que tiene más de 2 mil millones de usuarios, ha impulsado varias iniciativas para combatir las llamadas fake news como la vigilancia de cuentas sospechosas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Que tengas muy buenas noches.